Pedro Sánchez está dispuesto a aplicar el artículo 155 en Cataluña en plena pre-campaña electoral y lo hará por motivos electoralistas y le va a salir bien, porque ¿qué es lo que va a conseguir? En primer lugar, mostrar firmeza ante los separatistas, esos a los que ahora la Guardia Civil está empezando a relacionar con la violencia terrorista. Dos, demostrar a aquellos que tanto decían que en realidad él no se echa en brazos de los nacionalistas. Y tercero, poner a los constitucionalistas en una posición incómoda. ¿Qué harán el PP, Ciudadanos y Vox que tanto le habían pedido esa aplicación cuando él decida llevarla adelante? Bueno, de momento el Partido Popular ya querió desmarcarse y hoy Cayetana Álvarez le ha dicho que esto no es más que una cortina de humo para en el fondo seguir negociando con los nacionalistas. Pero no sé por qué me da que a esto le va a salir bastante bien a Pedro Sánchez y que sus asesores de tontos no tienen un pelo. Mientras tanto, el separatismo oficial sigue celebrando este aniversario del 1 de octubre, el segundo aniversario de ese referéndum ilegal. La parte oficial, un Quim Torra diciendo que él está dispuesto a seguir adelante con toda esta deriva soberanista. Y mientras tanto, el otro soberanismo, el de las calles con el CDR ambientando, tirando contenedores, tratando de rodear el cuartel de la Guardia Civil de Gérona y obligando a los Mossos de Escuadra a tener que intervenir. El caso es que los CDRs han hecho público un manifiesto en el que dicen que harán temblar al enemigo. Toda una declaración de principios. Nos ocuparemos de ese asunto y también nos fijaremos en esos políticos que dicen una cosa y luego hacen otra. ¿Se acuerdan de Pablo Iglesias cuando decía que nunca dejaría su pisito de Vallecas y luego se compró un casoplón en Galapagar? Bueno, pues resulta que su compañero Pablo Echenique, que decía que era el defensor de los obreros, de los trabajadores y todo eso, resulta que ha sido condenado nuevamente por haber maltratado a sus propios trabajadores, por no pagarles la seguridad social. Ya saben, en política hay algunos que dicen una cosa y luego flagrantemente hacen otra. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Salud, 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 Salud. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar el Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TTT de Madrid, vernos en Aragón a través de la OCHO de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o edistritotv.es. Nos encontrarán en todas las redes sociales y si quieren enviaros mensajes a través del WhatsApp pueden hacerlo a través del teléfono 669-7286-73. Y esta noche, para abordar los asuntos que nos ocupan en la Mesa de los Intocables, nos ha acompañado don Luis Asúa. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí tan ricamente. Gracias por acompañarnos. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Borja Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y don Manuel Bernaldez, qué gusto verle. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Como saben, todos los días les planteamos una pregunta a nuestra encuesta. Hoy queremos saber qué opinan. ¿Deben PP, Ciudadanos y Vox apoyar a Sánchez si aplica el 155, aunque sea por cuestiones de electoralismo? ¿Creen ustedes que deben apoyarlo? Si creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. En fin, el caso es que hoy hemos sabido que Pedro Sánchez está dispuesto a apoyar ese artículo 155 de la Constitución en Cataluña, incluso en estos momentos, en periodo preelectoral. Está dispuesto a hacerlo con el Gobierno en funciones y en plena pre-campaña. Es su gran baza para ganar votos, demostrar ante el electorado su firmeza frente al separatismo, que no se echa en brazos de los nacionalistas y que tiende la mano a los constitucionalistas, a los que pediría su apoyo. PP, Ciudadanos y Vox no tendrán más remedio que dárselo después de tanto reclamar que él actuara. El hecho es que el Gobierno de que esté en funciones no es un problema. Las Cortes están disueltas, pero funciona la Diputación Permanente en el Senado, que es una Cámara que es la que debe autorizarlo. Lo ha dejado bien claro esta misma mañana el presidente en funciones en una entrevista en la cadena SER. El 155 se puede aplicar con un Gobierno en funciones, sin problema. Eso, sin duda alguna, el Gobierno de España lo ha estudiado y no habría ningún problema. Y nosotros lo que le pedimos al independentismo es que no juegue con fuego, que no cometa el error más grave que se puede cometer y es el de mirar para otro lado si hay indicios de violencia como desafortunadamente estamos viendo durante estas últimas semanas. Se lo pone difícil a los constitucionalistas, que teóricamente deberían apoyarle, pero desde el Partido Popular ya han dejado claro que prefieren alejarse un poco de esta nueva estrategia. Ha sido Cayetana Álvarez de Toledo quien dice que parece poco probable que el constitucional considerase ajustado a derecho la aplicación de un 155 en estos momentos. Y ha dicho que Sánchez está lanzando mensajes a los nacionalistas para negociar con ellos y que estos, con su incremento de la violencia, buscan una tormenta perfecta para mejorar su capacidad de negociación. Estamos en un intento por parte de esas mismas fuerzas de organizar una especie de ciclogénesis explosiva para probablemente mejorar su posición de cara a una negociación. Yo creo en eso estamos, una especie de pataleta brutal con tintes posiblemente violentos. Desde Ciudadanos, su portavoz en Cataluña, Lorena Roldán, lo que ha dicho es que Quim Torra no puede seguir siendo presidente de la Generalitat y tener bajo su mando a 17.000 Mossos de Escuadra. En su opinión, es un peligro público que actúa como si fuera el cabecilla de los CDR. La Torra no puede seguir al frente de 17.000 Mossos de Escuadra, no puede seguir siendo el representante del Estado en Cataluña. Ya estamos viendo cómo a veces los Mossos de Escuadra reciben estas órdenes políticas por parte de dirigentes separatistas. Hemos visto también purgas dentro de los Mossos de Escuadra. Y yo insisto que creo que el señor Torra ahora mismo es un peligro público, porque más que actuar como el presidente de la Generalitat, actúa como si fuera el cabecilla de los CDRs. Y Albert Rivera le ha pedido al señor Sánchez una reunión de Estado que no dé siglas. Le pido al señor Sánchez una reunión de Estado, no una reunión de siglas, ni de sillones, ni de partidos políticos. Una reunión por encima de las siglas. Porque a mí, lo siento, pero lo que pasa en Cataluña me duele bastante más, me entenderéis, que mi partido y que unas siglas. Es decir, Albert Rivera es consciente que con este movimiento Sánchez les está forzando a colocarse. Bermejo, ¿ha sido prudente al pedir esto? ¿Debería haberse manifestado más directamente? Bueno, yo creo que Rivera perdió la oportunidad de negociar un gobierno con Sánchez, donde estuviera incluido todo esto, meses atrás. Ya, pero perdóname que rompa tu discurso. ¿Te parece bien que ahora Sánchez lo plantee? Les pone a todos contra las cuerdas. Sí, bueno, Javier, yo te lo dije ya hace meses. No va a haber gobierno. Y Sánchez aplicará en octubre el 155 y arrasará el 10 de noviembre y dejará a todos descolocados. ¿Avisaste y efectivamente...? Y eso se está cumpliendo a rajatabla. Entonces, ¿qué es lo que ve mi presidente? Pues está viendo la debacle absoluta. Es decir, que Sánchez le está adelantando por la izquierda en ese discurso de ser contundente. Porque Sánchez no lo va a hacer por España. Lo va a hacer para no perder el poder. Porque el Partido Socialista hará lo que sea necesario para no perder el poder. Y más si es aplicando la ley y la Constitución. No va a tener ningún problema. Y como bien ha dicho, estoy en funciones, pero con la diputación permanente en el Senado tengo mayoría. Por lo tanto, lo voy a hacer. Entonces, mi presidente está haciendo lo mismo que hizo el día, la víspera de que el rey dijera que no había candidato. Es decir, está intentando, de alguna forma, adquirir un protagonismo, pero que ya no nos corresponde. El protagonismo nos corresponde en el Parlamento de Cataluña. Entonces, hemos puesto una moción de censura también un poco a la desesperada para intentar, de alguna forma, pues, bueno, atraer la atención de los medios, de decir lo que teníamos que haber dicho en la investidura de Inés Arrimadas, no ahora. Y, bueno, ahora eso va a servir para abrir un debate. Pero es que yo insisto, creo que esto, esta reunión de Estado, el que la va a al final proponer es Sánchez, porque él va a ser el que va a aplicar el 155, invitará a Rivera y a Casado para que se adhieran, o no, pero lo va a hacer de todas formas. Yo solo sé que el que está marcando la música y hace bailar a los demás es Pedro Sánchez. Por mucho que duela, don Borja. A ver, yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas que acabamos de oír, porque, a ver, aquí está claro que Pedro Sánchez está jugando, sin lugar a dudas, también con las encuestas internas que tiene de manera permanente. Yo creo que ya ha triplicado el presupuesto destinado al CIS el señor Tezanos, pero lo hace de manera contundente y muy práctica. Ciudadanos ha nutrido, y en las últimas elecciones generales lo vimos, ha nutrido de votos al Partido Socialista en Cataluña. Y le ha nutrido de votos producto de su inacción. En España no dejamos pasar las oportunidades y si tú ganas unas elecciones, como fue el caso de Inés Arrimadas y de Ciudadanos en Cataluña, debía haber intentado lo que ha propuesto ahora. Lo que ha propuesto ahora podía haberlo intentado de manera contundente y ver cómo reaccionaba el señor Sánchez, pero no lo hizo. Y lo que sí que está claro es que ha habido un trasvase de intención de voto y de voto de facto de Ciudadanos al Partido Socialista en Cataluña. Y Pedro Sánchez lo sabe. Y como lo sabe, por eso está ahora jugando con el espíritu constitucionalista de todos aquellos que se han sentido defraudados en Cataluña y no representados por un ciudadano que no ha hecho absolutamente nada, y él enarbola la bandera del constitucionalismo. Es cierto, y yo estoy convencido, que no va a llegar a más, porque no hay un tiempo material para gestionarlo, pero Ciudadanos vuelve a demostrar que le ha entrado el nerviosismo, le ha entrado la premura, vuelve a hacer un gesto en cuanto a la moción de censura, igual que lo hizo en Andalucía unos meses antes de las elecciones, retiró el apoyo que había estado manteniendo durante tres años y pico al gobierno de Susana Díaz. Esto, lejos de beneficiar a Ciudadanos, sigue beneficiando al Partido Socialista, a mi juicio, porque Pedro Sánchez ahora todavía tiene una, se le ve con más visión de Estado. No creo que lleguen a aplicar el 155, creo, y también hay que fijarse en ello, que aunque tenga un voto oculto todo el independentismo, secesionismo, etc., pero es verdad que oficialmente cada vez tienen menos apoyos. Hemos visto que prácticamente los grupúsculos que se están conformando, aun siendo violentos y subvencionados por la Generalitat, es cierto que no están siendo populosos, y eso debemos sentirnos congratulados. También se están reservando a la espera de que salga la famosa sentencia. Bueno, pero tiempo A ya hubieran empezado con unas manifestaciones, entiendo que bastante más beligerantes. De momento algunos estaban fabricando bombas, que les ha pillado la Guardia Civil. Sí, bueno, según los CDR y según los de la CUP, no. Pero que Verbena estaban organizando es un hecho, ¿eh? Bueno, porque hay grupos muy violentos, que encima están siendo subvencionados, insisto en ello, pero creo que no llegará a aplicarse el 155, porque no va a lugar, no hay lugar, no hay tiempo material para ello. Bueno, bueno, bueno. No que no debiera. Don Luis, ¿usted qué opina? Pues yo opino que esto es de, volvemos a la España de Charanga y Pandereta, las elecciones anticipadas se va por un problema estructural, es decir, por ejemplo, en Inglaterra, porque ya hay el Reino Unido, porque ya el Parlamento no da más de sí y aquello no hay manera de gobernarlo, o verdaderamente porque tienes un problema estructural. Pero claro, somos tan pintorescos que vamos a crear un problema estructural en medio de las elecciones. O sea, vamos a las elecciones por una frivolidad, porque no se ponen de acuerdo dos, tres partidos los que hagan falta, y dentro de las elecciones vamos a montar un cirio estructural. O sea, es todo el mundo al revés. Es lamentable, yo creo que los españoles tenemos que aprender que estamos en una situación absolutamente lamentable, vamos a unas elecciones frívolas que no se deberían hacer, y yo lo que veo es que ahora, como la gente está muy cabreada y diciendo que no van a ir a votar y el PSOE no acaba de arrancar, pues vamos a montar una cortina de humo, como aquella película maravillosa de Estados Unidos, con lo que pasa es que ahí no hay guerras, con Dustin Hoffman, con el productor cinematográfico. En medio de la guerra, pues vamos a montar un cirio con el 155. Yo creo que Borja tiene razón, yo creo que nos va a dar tiempo a que la jugada le salga perfecta. Yo creo que a Pedro Sánchez le va a salir de maravilla. Don Manuel, ¿qué opina usted? Yo creo que no lo va a aplicar, coincido con los anteriores que han hablado, y además Sánchez ha tenido un lapso freudiano, porque no sé si os habéis dado cuenta que ha hablado en tercera persona. Ha dicho, el gobierno de España ha estudiado. No ha dicho en el gobierno de España, lo hemos estudiado. O sea, está hablando como de un ente al que él no pertenece. Y yo creo que eso es una prueba de que no lo va a aplicar. Y además si lo aplica estaría realmente en una situación para él kafkiana. Los apoyos que tiene ahora de la moción de la época de Rajoy desaparecerían totalmente en cuanto aplique el 155. No lo van a apoyar el PNV, no lo van a apoyar los catalanes, no lo van a apoyar todo el conglomerado que está detrás de él. Y entonces, ¿qué le quedaría? Solamente el PP y Ciudadanos. O vos, por ejemplo. O sea, iríamos a un gobierno de concentración nacional, ojalá lo aplicase. O sea, yo internamente deseo que lo aplique, porque se encontraría en una encerrona absoluta. Después de las elecciones tendría que haber un gobierno de concentración nacional. No habría otra solución. O va a pensar que va a aplicar el 155 y después de las elecciones va a gobernar con el conglomerado que lo apoya. Están ustedes relacionando directamente la aplicación del 155 con el apoyo para la formación de gobierno. Y yo creo que es tan magistral la idea que ha tenido Pedro Sánchez que va mucho más allá. Él aplica el 155, consigue el apoyo de los constitucionalistas que se ven obligados a apoyarle. Gana las elecciones arrasando y después puede levantar el 155 cuando le dé la gana y negociar con los constitucionalistas cuando quiera. ¿Tú crees que un mes después va a gobernar a los 155? Vamos, vamos. El 155 tiene que ser por años. Yo creo que esto es el principio. A ver, yo creo que es un comienzo de un gobierno de concentración nacional. Están ustedes pensando en decisiones de un estadista, no de un estratega como este. Pero es que no tiene otra solución. Yo creo que es el principio de acción y reacción. Ciudadanos se moviliza presentando una bandera de España en el Parlamento de Cataluña. Ahora pretende una moción de censura y mientras tanto, para que no se le vaya ese voto constitucionalista que pertenecía a Ciudadanos en Cataluña y que se ha ido casi entero completamente al Partido Socialista, Pedro Sánchez vuelve a referir a toda esa gente que se siente desafecta con Ciudadanos. Es decirle, cuidado, que yo soy constitucionalista y que si hay que aplicar el 155 lo aplico. Es estrategia electoral, ni más ni menos. Si lo aplica, arrasa. Pero a ver, Javier... No, no, si lo aplica no consigue mayor parte de vota. Javier, Pedro Sánchez... Arrasa en las elecciones. Pero a ver, pero es que hay que partir... Tiene que gobernar con los que le han aprobado... Hay que partir, hay que partir... Bueno, pues ya cambiará, pero de momento en las elecciones obtienes rédito. Es que no, no, yo creo que no habéis entendido nada. Bueno, sáquenos de dudas. Vamos a ver, vamos a ver. Es que vosotros sois los mismos que decíais 50 veces seguidas que iba a formar gobierno con Podemos. Es que yo os he oído aquí, en este programa. Si Sánchez aplica el 155 en octubre, en el 10 de noviembre tiene mayoría absoluta. Y no le hace falta ni el PP, ni Ciudadanos, ni San Pedro Bendito. Ni Podemos, ni el Errejón, ni nadie. No le hace falta nadie. Bueno, segundo punto. Y además, ¿qué le está ayudando a eso? ¿Qué le está ayudando a eso? Pues hombre, yo no estoy orgulloso de mi partido, de las cosas que han hecho. Pero bueno, al menos, joder, si hay una opción de poner una moción de censura y abrir un debate, que no va a servir para nada, porque no va a salir, y además los tiempos los maneja la mesa del Parlamento y lo van a hacer deprisa y corriendo y eso se va a diluir. Pero bueno, es su obligación, que para eso están, que tenemos treinta y tantos diputados allí y no sé cuántos coches con chofer y no sé cuántos asesores y la leche, ¿no? Porque yo ya dije en su día que el 155 ese de risa que se aplicó para convocar elecciones, eso era para que ganaran otra vez los independentistas. Eso es lo que pasó. Y ahí fuimos, mi presidente, no ciudadano, mi presidente fue cómplice de eso, con el señor Rajoy. Dicho esto, ¿quién está ayudando a Sánchez también ahora en Cataluña? ¿Y para que haya mayoría absoluta y para que aplique el 155? El Partido Popular. ¿Por qué? Porque resulta que ahora el Partido Popular dice que, hombre, Quentano es partidario de ser tan, tan, digamos, estricto, y además ayer, es que no, es que, perdón, 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 no doy crédito que ayer leo una entrevista del señor Casado diciendo que es que él no quiere imponer la bandera española en Cataluña, que es lo que quiere sustituir la señera por la estelada. Pero vamos a ver, ¿pero de qué estamos hablando? Eso es ayudar también a Sánchez a que gane las elecciones por mayoría absoluta. Porque lo que no puede ser, lo que no es de recibo, bueno, también es cierto que el Partido Popular en Cataluña ya es irrelevante, o sea, lo que no es de recibo es que cambia el discurso y ahora resulta que se modera y se pone del lado del, bueno, venga, no vamos a ser tan estrictos, ¿y cómo que no se puede aplicar al 155? Se puede aplicar en tres días, se le manda la carta, que es que se la va a mandar, le va a mandar la carta Sánchez a Torra y al día siguiente, a las 48 horas, va al Senado y la Diputación Permanente vota y a los cuatro días están destituidos todos y este no se va a andar con rollos de que a lecciones ni gaita, este los va a tener ahí un año o lo que haga falta. Porque, insisto, los socialistas, si tienen que mantener el poder, hacen lo que sea, hacen lo que sea, no como el Partido Popular que no hizo eso y se comportó con mi presidente presionando de una forma, digamos, incompetente para luego que los nacionalistas volvieran a ganar las elecciones y sigan montando el pollo. A mí me has convencido, pero no me lo creo. Yo estoy convencido, Bermejo está en lo cierto. Todos lanzamos 18 profecías y nos sale una. Déjame acabar, déjame acabar. Luis, Sánchez ha conseguido una vez más capitalizar el debate. Bueno, ya, pero... Y obliga, insisto, a bailar a los otros, a la música que él marca. Él va a aplicar el 155, se va a ganar el favor, va a ganar las elecciones y luego ganar lo que le considere más oportuno. Yo voy a lo que dice Bernal. Al final necesita los votos de los nacionalistas porque la geografía electoral es la que tenemos y de 135... Pues ya los obtendrá. De 135, 200 de los cuantos, a 175 no pasa en un golpe con el 155. Si no lo veremos. Jugémosnos una cena, que estamos los cinco aquí y no nos vamos a cenar. ¿Quién es el tiempo del mango? No, 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 seguro, que lo veinte... ¿Sabes cómo conseguir el voto de los nacionalistas? Levantando el 155. Lo mismo que le pasó a Zapatero en el 2004. Lo mismo que le pasó a Zapatero en el 2004. Que estaba haciendo la maleta, Paisa y ganó las elecciones. Luis, yo estoy diciendo que lo va a aplicar. Que gracias a eso va a ganar las elecciones. Y cuando vea los números que tiene, si la gana por sí solo o con los constitucionalistas, bien, y se necesita a los separatistas, lo levantará y les opina. Tiene la sartén por el mango. Va a pasar de ellos como... Los va a convertir en... Si hace eso, los convierte en guiñoles. No, no necesita nada. Pero ahora para aplicarlo tiene que contar con ellos. Pues ahí está, les está poniendo en un brete. Ahora Pepe y Ciudadanos van a decir que no tiene... De acuerdo, pero ahora mismo no puede ir solo. O sea, va a pedir el apoyo del Pepe y Ciudadanos. Lo va a pedir. Y le van a decir que no. Y le van a decir que no. Algo que han estado pidiendo. Pero habrá que ver que 155 se aplica. Si te digo que sí, tiene que ser para tres años. Como mínimo. Pero si es que le digan que no, él lo puede aplicar. No depende de nadie. Si es que no, depende de nadie. Es que eso no... No se atreve a aplicarlo solo. No se atreve a aplicarlo. Está utilizando la política a sus intereses. Y lo está haciendo bien. No ha dicho yo. Dice el gobierno. Señor Bernardo, usted mismo me dijo aquí en este plató, uy, Podemos no se va a hacer el araquiri. Pero si Podemos quería gobernar. Si al final ha aceptado todo lo que quería. No, 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 no. Pero si Podemos... Podemos, le dije yo a usted, Podemos no va a darle el gobierno gratis. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Pues ha hecho el araquiri. Y Podemos en las próximas elecciones no va a perder ni un voto. Uno a uno. Ni uno. Pero si al final ha aceptado todo lo que quería. Uno a uno. Solamente ya en el ayuntamiento. ¿Quién habla? De Podemos, perdón. A ver, usted y ahora usted. Venga. Lo que quiera. No, pero solo es para que se os oiga. No, no, no. Yo lo que creo es que Podemos... Lo que pasa es que el PSOE no ha aceptado la rendición absoluta de Podemos. Pero no ha sido al revés. Podemos estaría sin elecciones feliz de la vida. Con media vicepresidencia. Vamos, Juan Carlos. Vamos, absolutamente. No, es cierto. Solamente el mordisco... Ciudadanos y a Podemos le va a caer la del pulpo. Claro, solamente el mordisco electoral que le va a meter es Rejón, que va a llevar la fatiga electoral, la abstención que se iba a ir del PSOE, y demás por fatiga electoral. Y todo el voto de Podemos que está... Recordemos que es que a Podemos el propio Partido Comunista le pidió pactar con Sánchez. Y no quiso por soberbia a su líder. Su líder ha fagocitado, como hizo Garzón con Izquierda Unida, ha fagocitado a su partido político. Podemos, claro. Claro que yo era de los que decía que Podemos solo podía pactar con el PSOE ahora porque si no morían. Porque Rejón se iba a presentar. Que decían que no se iba a presentar. No, pero no cojáis el relato del PSOE. Estas elecciones vamos porque Pedro Sánchez le ha dado la gana. Es una frivolidad como un castillo. Podemos no ha hecho nada. Podemos no es culpable de la situación en la que estamos para nada. Pero para nada. 35 o 40 escaños. No va a morir. No va a morir. Ha cometido un voto fiel. No va a morir. No va a morir. Y a Iglesia nunca le hubiera dado el gobierno sin ministerios. Digamos. Nunca. Y además su base le dijeron que no lo hicieron. Podemos no iba a morir en Madrid y mira cómo está ahora mismo frente a más Madrid. Carmena. Es que es distinto. Bueno, y Carmena va a hacer campaña. Y Carmena va a hacer campaña. No, no, perdón. Pero es que... Y Carmena ya verás cómo hace campaña con el Rejón. Todos los votos que sacó el Rejón era porque se presentaba Carmena. Y ya verás cómo... Y el grueso de diputados salieron por los votos de Madrid Capital. Porque en los pueblos y tú lo sabes muy bien que desde Brunete en los pueblos más Madrid se comió un colín comparado con Podemos. Podemos le ganó por goleada en casi todos los... Vamos, por goleada quiero decir que Podemos a lo mejor sacó uno o dos y el otro uno o ninguno. Pero quiero decir... Pero en Madrid Capital el gran grueso de votos... Y comunidad. No, no. Madrid Capital... Sí, pero es que va alineado. Pero es lo que van a hacer ahora. Porque tú metes los dos votitos. Es que Rejón va a ir a las circunscripciones donde va a sacar chicha. Sí, pero que fue Carmena realmente la que le dio los 20 diputados a Rejón. No él. Este personaje, aparte de un traidor y un miserable... Porque yo no... De verdad, Garrido y Rejón debían hacer escuela los dos. O sea, realmente no se puede ser más traidor y más mentiroso. Porque hace una semana decía que él no iba a presentarse a las elecciones nacionales ni tenía preparado nada. Hasta el propio monedero le ha dicho eres un sinvergüenza. Pero si tienes ya el dominio... ¿Y esto se lo creía? No, no, claro que no. Ya somos mayorcitos. Pero bueno, pero es que la gente no es tonta. Y insisto, los votantes de Podemos van a, yo creo, en mi opinión, van a ser fieles a Iglesia, que es un impresentable también, pero van a ser fieles porque... Se está haciendo muy fuerte la circunstancia. Y no le van a restar tantos como Rejón. Porque al fin y al cabo Rejón, que le entregó el otro día, se rindió a Sánchez, le dijo yo haré contigo gobierno no te preocupes. Cuando vino a decir eso en la rueda de prensa. Para coger el asintenismo. Es una especie de coartada por si le hace falta algo a Sánchez. Porque si le hace falta algo a Sánchez, entonces tiene ahí, podrá tener ahí algunos diputados y así minimiza las opciones de que Iglesia vuelva a reclamar un ministerio. Pero esa es la única. Pero es que no le va a hacer falta. Es que a Sánchez no le va a hacer falta ni a Rejón. Podemos tiene los retos de Izquierda Unida que ha sido siempre un voto que ha ido retrocediendo mínimo y tal, pero que es un voto que está ahí. Y ese voto lo sigue teniendo. Pero aún así, veremos cómo desembarca la campaña política carmena. Rejón le ha pedido y me consta de manera contundente que fuera en las listas lo ha negado, no quiere, pero en campaña probablemente sí. Estoy también muy convencido que otra de las ases que se guarda en la manga al señor Sánchez de cara a la campaña es ofrecerle un puesto una vez tenga gobierno a carmena y anunciarlo de manera o dejarlo colar en la prensa como rumor. La defensora del pueblo probablemente. Sí, un puesto de estos emblemáticos. Que lleva mucho tiempo ya vacante su puesto. Exacto, un puesto emblemático. Que ahora es un señor de Convergencia y Unión todavía ahí. Y eso metido en medio de la campaña pues probablemente es un incentivo para los votantes del PSOE sobre todo para la abstención de la izquierda porque en estas elecciones quizás si no hubiera aparecido de Rejón la fatiga electoral en el electoral de izquierdas que muchos achacan como es cierto que decía Luis antes las nuevas elecciones producto del empecinamiento del presidente del gobierno en funciones pues esa izquierda que realmente ve la estrategia que ha tenido Sánchez probablemente la fatiga electoral le haría no ir a votar no que votara algún partido distinto sino que simplemente no votar. El objetivo de Sánchez y Ciudadanos yo creo que ha conseguido en Cataluña desde luego de todos por los dos flancos o sea a nosotros nos quieren devorar por los dos lados Sí, pero en Cataluña sí que es cierto Sí, sí, el PSC pero Borja porque era nuestro voto natural o sea los votantes del PSC y la inacción de Arrimadas la gran masa el cinturón rojo y la inacción de Arrimadas Valls que ya se había cargado el PSF y luego se ha cargado Valls luego ya vino a rematar Sí, efectivamente No se puede tachar a Inés de Inación vamos a ver porque se deja y se ha dejado allí la piel No, pero digo una vez le he dado la confianza el electorado es verdad que se ha dejado Pero ella ha hecho lo que le han dicho Bueno, pues Es que, vamos a ver El ciudadano manda una persona y entonces si le dicen no te presentas a la investidura pues no se presenta a la investidura Si aparece el lunes por la mañana diciendo vamos a decirle a Sánchez que nos abstenemos pero con tres condiciones pues todos dicen venga pues adelante Si mañana sacamos un pues es que es que manda una persona y punto y eso es eso es la virtud y la desgracia que tenemos porque esa es la realidad y la gran masa de votos del PSC que se vino con Ciudadanos no solo esa pero una gran masa Sí, se vino mucha Pues ahora están viendo y dicen bueno, ¿y para qué ha servido nuestro voto? Y vuelve Javier, pero a mí me gusta llamar la atención a una cosa esta campaña empieza con una estrategia clarísima de cacería es decir la cacería de Pablo Iglesias y la cacería contra Rivera y de repente ya han cambiado y nos vamos al gran problema de Estado que es el 155 en Cataluña yo no veo un PSOE muy coherente te he abierto yo no lo veo vosotros le veis al maquiavélico redondo detrás de esto te digo yo que va a golpe en cuesta interna pero en política ¿en política qué prima más? ¿la coherencia o la efectividad? la efectividad por supuesto en estos momentos la efectividad ¿tú consideras que esta táctica de Sánchez puede ser efectiva? no yo no creo que el pueblo español sea tan idiota tan idiota como para tragarse esta estupidez ¿quién? el pueblo español no se lo traga esta estupidez o saber que todo el pueblo español constitucionalista está pidiendo un 155 en Cataluña el bailo ofrece votarán a sus déjame acabar votarán a sus constitucionalistas pero yo no creo que vaya a afectar tanto como para darle una mayoría absoluta y lo que hace es quemar las naves esto es pizarro aquí bueno perdona Erran Cortés aquí quema quema las naves yo creo que no lo que dice Bernález quema las naves con los nacionalistas ¿cómo vas a volver a sentarte con Rufián y compañía después de meterles el 155? sobradísimamente porque siguen teniendo la sartén por el mango si lo veis tan claro yo no lo veo tan claro yo lo veo clarísimo la gente de izquierda de Castilla-La León la gente de izquierda de Castilla-La Mancha la gente de izquierda de Andalucía la gente de izquierda de Extremadura la gente de izquierda de Asturia la gente de izquierda de Aragón la gente de izquierda de Valencia la gente de izquierda de Mucca no van a apoyar a un presidente esos eso vamos si aplica el 155 dice este es nuestro presidente este es nuestro presidente y no se van a enseñar de ver a partidos como PP o Ciudadanos que digan que no lo apoyan no lo de izquierda pero es que yo parto de un hecho y por eso no me creo que vaya a aplicar el 155 más bien creo que es una política defensiva ha visto que Ciudadanos se empieza a mover a agitar a agitar Cataluña porque Ciudadanos sí que sabe que se le ha ido todo su afecto en Cataluña y entonces Pedro Sánchez se está defendiendo diciendo cuidado que aquí para constitucionalista yo pero no va a llegar más porque es que Pedro Sánchez se nos olvida que fue el primero que derogó el 155 cuando tuvo oportunidad uno dos es un tipo que no cree en España un presidente que no cree en España como país como unidad como patria es imposible pensar que pueda apoyar una iniciativa que mantenga cohesionado ese país porque además no le interesa porque además no le interesa la primera contestación interna la tendría en el propio PSC que precisamente son los que más han contemporizado la aplicación del 155 y Z a la cabeza y Z a la cabeza todo ese debate está muy bien pero vuestro partido el partido popular porque les va a obligar a retratarse le habéis estado pidiendo el 155 y ahora os lo concede y ahora no lo queréis no, no, a ver os está poniendo a vosotros contra las cuerdas es que es un cepo de zorro es que es un cepo de zorro es que este mismo señor es el que está pactando con Bildu en Navarra pero a quién va a pensar que este señor que no cree en España y con 47 ayuntamientos pero que es que no va a aplicar el 155 que lo que está haciendo es defenderse política defensiva ante el ataque constitucionalista que ha tenido Rivera en el parlamento que ha llevado una bandera de España si es que no tiene más Jorge, además qué va a pasar en la moción la moción yo creo que es una buena maniobra de Rivera para retratarlo pues ya han dicho que se asciende ya han dicho que se asciende eso es un apoyo yo fui a 155 ahí se ve la maniobra ahí se ve la maniobra lo que pasa es que cuando tú presentas una moción de censura va implícito un candidato o candidata entonces aquí como Ciudadanos tampoco ha negociado ese aspecto porque eso es un tema importante es decir porque Ciudadanos ya ha dicho que su candidata es la nuestra entonces claro si tú vas bueno lógico vamos a ver si tú vas también se podía plantear que fuera no sé no conozco el estatuto no conozco el estatuto no sé si puede ser un apolítico no sé si puede ser un apolítico en Madrid no tiene que ser un diputado pero no sé en Cataluña pero quiero decir que hombre antes de decir la candidata es la mía hay que hablar porque está por delante la moción de censura no es la persona que va a dirigir la Generalitat pero es que es un golpe de efecto político no puede hablar de Antepo que se lo destaca el golpe es la moción en sí misma claro pero no la persona que va a dirigir la comunidad o sea la la comunidad autónoma después entonces si tú ya vas con esa imposición pues que esperas que te diga ya sabemos que es una moción que no va a salir pero mucho ojo pero políticamente Ciudadanos se está revolviendo como cuando un gato está luchando con una bola que se va dando vueltas ¿por qué? porque Ciudadanos propone una cosa para que el PSOE no tenga más remedio que retratarse si el PSOE se abstiene en esa moción y ya puede explicar que es porque no es un candidato de consenso que es porque es demasiado prematuro lo que sea si el PSOE se abstiene en esa moción no tiene ningún argumento social para convencer a un ciudadano español de que podría aplicar el 155 lo que han anunciado ya muy rápido demasiado rápido si yo hubiera sido Rivera que no lo soy pero si yo hubiera sido el presidente ciudadano yo la moción no la pongo ahora ¿te esperas? la pongo la última semana de octubre con dos narices hombre claro pero es que yo no sé dónde está aquí la estrategia porque dice hay que no, no pero es que hay que ponerla en el momento algido hay que esperar a que salga la sentencia hay que esperar a que las cosas y no así a salto de mata pero bueno cada uno yo si un día dirijo Ciudadanos están jugando todos los partidos y sobre todo en este caso tanto SOE como en la parte de Ciudadanos con estrategia política de cara a las elecciones pero va a ser antes quizás las manifestaciones contundentes del Partido Socialista al respecto de la moción de censura que la aplicación o no del 155 y ya vemos que esa abstención que prematuramente ha dicho que va a determinar creo que les va a perjudicar mucho y que no va a hacer creíble nada de lo que diga el señor Sánchez de Cataluña porque yo no me creo con un señor que está gobernando con Bildu es que es impensable pensar que con los herederos de ETA que no son tan herederos que hay ETA en las instituciones yo cuando digo los herederos cuidado heredero es un tatarabuelo un tataranieto y preside en la Comisión de Derechos antes de las últimas elecciones desgraciadamente sí ahora no hay ningún consejero de Bildu en Navajo bueno bueno pero en los pueblos antes sí las había ahora no lo sé hay muchos concejales que han estado condenados como Cale Borroca que para mí es terrorismo también y demás y esos están siendo avalados a nivel institucional que es lo más grave por el Partido Socialista de todos los españoles una pregunta el PSG ¿qué haría en ese caso? porque el coste para los constitucionalistas de derechas entre comillas de aplicar el 155 en Cataluña ha sido duro el PSG se va a meter en una aventura de meter el 155 y cerrarse esa vía de por vida si garantiza la presidencia del gobierno para el PSOE seguro que tiene rédito a ganar aquí todo se compra y se vende yo no sé ustedes qué opinan a fin de cuentas ustedes son soberanos y toman sus pruebas de decisiones les estamos preguntando esta noche ¿debería PP, Ciudadanos y Vox apoyar a Sánchez en caso de Capicum 155? voten ustedes si creen que no 905-80-81-40 si creen que sí 905-80-81-41 de un modo o de otro han escuchado ustedes diferentes puntos de vista y opiniones yo sigo pensando que es Pedro Sánchez quien está marcando el ritmo político en este momento lo está haciendo brillantemente luego veremos cómo lo aplica o qué rédito le saca pero él sigue marcando ese ritmo político en fin vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para ver cómo el nacionalismo ha celebrado este 1 de octubre este segundo aniversario del referéndum ilegal la Cataluña oficial del nacionalismo con un acto institucional diciendo que van a seguir adelante hacia la República Independiente y los CDR haciendo lo único que saben qué hacer alborotar la calle ahora les contamos que tal vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres. Científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y conviarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, jure y soberana. Yo soy el en la calle más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rango. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. Todos los domingos de 10 a 12. ¿Deben PP, Ciudadanos y Vox apoyar a Pedro Sánchez si aplica el 155, aunque lo haga por electoralismo? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Estamos hablando de 1 de octubre, segundo aniversario de ese referéndum ilegal. Hoy la Generalitat de Cataluña ha celebrado ese segundo aniversario de un referéndum ilegal como si fuera una celebración oficial. El presidente Quim Torra, en su discurso oficial, ha dicho que esta fecha supone la jornada fundacional del republicanismo. En su alocución ha acusado al Estado español de golpear y agredir a los catalanes. Se ha comprometido con la radicalidad para seguir adelante con su proyecto. Sus palabras más bien parecían una arenga de guerra que un discurso democrático. El primer d'octubre será siempre una jornada fundacional del republicanismo. Aquell día la sociedad catalana es va apoderar y va plantar cara a la barbárie, a ser culpejados y agredidos por las fuerzas enviadas por el gobierno español. A avançar sin excusas cap a la República Catalana. Mientras tanto, en las calles, los alborotadores profesionales, los CDR, organizaban su propia celebración. Se encargaban de que en las calles hubiera movimiento, como van a ver en estas imágenes. En Gerona, los activistas, después de cortar las calles y volcar contenedores, han intentado rodear el cuartel de la Guardia Civil. Como ven, muchos iban encapuchados y con el rostro cubierto. Los Mossos de Escuadra han tenido que contenerlos. Estos activistas de los CDR han amenazado con hacer temblar al enemigo. En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter dicen Nacimos para defender un referéndum, crecimos para defender una república, seremos quien haga temblar al enemigo y ganaremos, no tengáis duda, viva la tierra libre. Como se fijan, utilizan expresiones de viva la tierra libre en un cántico, en un grito claro de viva tierra libre, que es un grupo terrorista. Y eso de hacer temblar al enemigo es una estrofa de la canción del SEGA II, el himno de Cataluña, que tremulará al enemigo y todo eso. Pero parece una declaración claramente de agresividad contra el enemigo, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, horrible. Parece que además esa deriva violenta es completamente absurda. Yo no creo que el catalanismo, que bueno, que oye, que tiene sus simpatías, yo leo la lengua extranjera, digo los pericos extranjeros, y te molesta y protestaría más, pero sí que tiene cierta acogida en esa oreola romántica, pues parece completamente absurdo. Y conociendo bien la sociedad catalana, yo creo que esto va al despeñadero, vamos. Yo creo que lo tienen muy, muy complicado y bueno, pues ya dice el proyecto. Y el victimismo es uno de los componentes del nacionalismo, es que esto es absolutamente estándar, vamos, digamos. No hay nada de imaginación en lo que ha dicho Torras esta mañana. Yo creo que a mí me parece lamentable, yo creo que esta deriva no lleva a ningún sitio, no hay proyecto, dice el proyecto, dice ¿qué proyecto? Si no tienes proyecto, es un proyecto de aguantar en el poder lo más posible y a ver si les meten en 155, aunque sea por electoralismo, porque se lo merecen con creces. Bueno, yo no sé qué es lo que está buscando el señor Torra, porque yo pienso que está buscando que haya víctimas o que haya alguna situación límite. No, no, ya, pero por eso, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Que no tiene pie de cabeza. Está buscando una situación límite, que haya una violencia, como algunos teóricos del separatismo están hablando que tiene que haber una violencia mínima para que se produzca una situación límite, y qué pasa, tener la solidaridad de Europa, de las Naciones Unidas, de las grandes potencias, ¿qué es lo que está buscando? O sea, realmente es un ejemplo de que las comunidades autónomas, en este caso, sobran. O sea, una comunidad autónoma que tenía que estar dedicada a sus competencias y administrar las tareas que tiene, se dedica a hacer política guerrera con el Estado que forma parte. O sea, es realmente un ejemplo del Código Penal y de todos los códigos sancionadores que pueda haber. O sea, ¿qué hace el señor Torraí todavía al frente de una institución del Estado de España? ¿Qué hace ahí? Y además, ¿qué es lo que está buscando? Que lo destituya, que lo metan a la cárcel, que haya muertos. O sea, es un mensaje terrible el que está lanzando. Y yo creo que eso hay que reaccionar. No sé si el 155, la Ley de Seguridad Nacional, se ponen en actos de acuerdo, pero alguien tiene que hacer algo. Y desde luego, el presidente de Gobierno Funciones se lo debe pensar y no utilizarlo como una treta electoralista, sino como una medida necesaria. Eso hay que sanearlo. Y la comunidad tiene que quedar en suspenso durante mucho tiempo y hasta que no vuelvan las aguas a sus coces no se puede volver otra vez. Bueno, siendo objetivos, las declaraciones de Torra serían apología al terrorismo. O sea, es así de simple, apología al terrorismo. Entonces, lo que tienen que hacer los partidos políticos, sobre todo lo de la oposición, yo creo, es coger a sus gabinetes de abogados, que tenéis muchos y mucho dinero para esas cosas, incluido mi partido, y poner una querella contra el presidente de la Generalitat, o ir a la fiscalía y ponerla. Eso es lo que estamos esperando los ciudadanos, porque además es lo que vosotros tenéis dentro de vuestras posibilidades, porque luego está el Gobierno de la Nación. Y como ya hemos dicho antes, el Gobierno de la Nación ya está en su vía. Si se van uniendo más personajes del Gobierno de la Generalitat y otros actores, pues entonces sí ya se estará creando un escenario parecido al que hubo en el 2017. ¿De acuerdo? Y entonces eso requiere otro tipo de actuación. Pero mientras tanto, nosotros podemos hacer reacciones políticas, como la moción de censura, o las judiciales, que es lo que hizo en su día Vox. Y por eso hoy están procesados los señores estos, y pronto vamos a saber la sentencia. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es poner una querella contra Torra. La ha presentado, creo. No, pero hay que presentarla y con una exposición de motivo bien clara, porque yo insisto, creo que lo que está haciendo es apología del terrorismo. Absolutamente, estoy de acuerdo, está haciendo apología, y además la apología la hace además provocando. Está provocando, está preparando el terreno para una sentencia que esperemos que sea unánime. Yo preferiría que rebajaran incluso los años de pena con el único propósito de que fuera unánime para que no pudieran tener un argumento para poder apelar a un tribunal superior. Apelarán siempre pasa lo que pasa. Pero bueno, que no tengan opciones de triunfo, es decir, que haya una unanimidad por parte de los jueces. Pero, fíjate tú qué curioso que tenemos aquí a un señor que está apelando casi a la violencia, que está cometiendo un delito, que está provocando al propio gobierno de la nación, y el presidente del gobierno, cuando hace unos días, también de manera electoralista, pero es cierto, no contestó a la mayor, le propuso el señor Rivera si propondría denegar un indulto a un golpista, se cayó. Yo preferiría que menos Globos Sonda de 155 y que me dijera antes de las elecciones como español que va a votar, si el señor Sánchez es elegido presidente del gobierno y necesitara, como parece aparentemente, los apoyos de los grupos secesionistas e independentistas para serlo, si estaría dispuesto a conceder un indulto a un golpista con tal de ser presidente de España. Eso, a mí como ciudadano, no como votante del PSOE, que lógicamente no lo soy, pero si lo fuera, y fuera ante todo español, necesitaría saber la contestación a esa pregunta, y todavía no la he escuchado. Eso es retórica, tú sabes que su respuesta es sí, pero no la va a decir el público. Vamos a ver, señores, esta noche se ha hablado en esta mesa de apología del terrorismo. Según publica hoy el Diario del Mundo, la connivencia existente entre los dirigentes de la Generalitat de Cataluña y los comandos de los CDR es evidente y puede albergar aspectos ilegales. Según el periódico, el CSICAT, que es el CNI catalán, ayudó a esos activistas de los CDR a burlar a la Guardia Civil detectando y notificando las vigilancias policiales. La Benemérita lo descubrió y empezó a limitar la información que daba a los Mossos de Escuadra. Y según publica OK Diario, la Guardia Civil tiene pruebas que demuestran la conexión de los CDR con los distintos grupos que componen el entorno proetarra. Unos lazos que incluyen contactos físicos así como coordinación alrededor de objetivos y estrategias. En algunas ocasiones se dieron cita miembros de Sortu, Ascapena, Alternativa de Euskal Herria, Altsasu-Gurosuac o E.H. Bildu, todos ellos procedentes del País Vasco y también otros grupos, toda una colección de grupos separatistas como Arran, Xarxa, Roja, Cataluña y toda una larga colección de CDRs. Ante estas informaciones que relacionan a los dirigentes de la Generalitat con esos comandos y sus posibles implicaciones terroristas, el fugado Carles Puigdemont ha salido al paso en una entrevista en Cataluña Radio asegurando que todo es una maniobra para poder acusarle a él de terrorismo para que una euroorden pueda garantizar su entrega a la justicia española. Es una fantasía pensar que hay una dracera que no pasa por el civismo, por la no violencia, por la democracia, por la movilización de millones de personas. Que hay una narrativa para intentar a mí penjarme la llufa para poder marcar la casella de terrorismo por una tercera euro, pero eso es evidente. Fíjense, el fugado de la justicia Carles Puigdemont desde Waterloo diciendo todo eso de que el nacionalismo catalán está liado con el terrorismo es un montaje para colgarme a mí el sanbenito de terrorista y poderme así extraditar a España. Bueno, no sé qué os parece. Hombre, vamos a ver esto. Bueno, yo creo que pues Demont efectivamente ya cada vez que habla pues sube el pan porque lógicamente las bombas que se han pillado no son artefactos caseros son bombas que por cierto felicito a Carlos Cuesta por haber que he visto que es el que ha firmado la información por haber establecido esa sinergia y ese efectivamente pero vamos o sea a nadie se le escapa que unas bombas que tienen un protocolo pro-ETARRA o ETARA o del mismo tipo que se han fabricado las bombas en momentos de ETA no pueda tener ningún vínculo esto no es es que el relato no pasa por como cuando ellos decían que habían agredido a mil personas cuando hubo las cargas policiales y luego hubo solo dos heridos bueno pues ese relato es el de los hechos y este señor pues lógicamente vive en la fantasía de los independentistas y sí son violentos y sí tienen relación con los grupos ETARA y sí como español me hago otra pregunta ¿qué narices hace un CNI catalán? ¿Que no se cierra? una comunidad autónoma es que esto es la primera de las incompatibilidades con el país que nos encontramos las embajadas y un montón de cosas sí pero las embajadas las camuflan con el hecho en sí de que puede ser una labor de publicitación de la comunidad autónoma pero un CNI catalán ¿esto qué hace que no se cierra ya? ¿quién se lo torera? bueno por eso digo es una reflexión está algo no como político sino como español que no se cierra yo me quitaría el electoralismo y metía el 155 mañana vamos yo creo que como tú dices Javier voy a San Pedro Sánchez no no Pedro Sánchez no yo creo que lo tendría que lo tendría que pedir ya una convocatoria urgente la diputación permanente los tres partidos aunque sea por separado y pedirlo ya urgentemente si ya lo ha hecho Pedro Sánchez no hace falta que vayan los tres partidos ya está están haciendo lo que tú estás pidiendo Pedro Sánchez está haciendo lo que tú dices no pero la carta la parte formal no la ha hecho todavía cuidado es que si rizamos el rizo es que fíjate que si la cosa se pone muy mal muy mal es que Sánchez no no tiene por qué aplicar el 155 no aplica el 116 y el 116 que es bueno puede ser dos niveles el estado de excepción o un estado de sitio donde restringe las libertades durante 30 días a todo pichipata con un real decreto de eso de los viernes o sea no necesita pero no te pongas estupendo al que hay que quitarle las libertades es a ese de ahí pero perdón es que es que si se pone la cosa es que ni carta ni gaita es que puede hacer eso también y si hace eso no necesita el permiso del Senado por lo tanto por lo tanto es que cuando realmente cuando es que el presidente de gobierno tiene unas herramientas muy poderosas muy poderosas para defender la ley y la constitución vamos tiene todas otra cosa es la opción de querer hacerlo o no hacerlo dicho esto el tema de de Pudemont vamos a ver Pudemont Puchi vamos a ver tío ¿cómo puedes tener la desvergüenza fugado cobarde miserable que están los tuyos pudriéndose en la cárcel bueno pudriéndose viviendo más o menos bien pero en la cárcel sin poder ver a sus familias en el lío en el que les has metido miserable y vienes tú a decir que no tienes nada que ver con la apología del terrorismo cuando tú eres el que les ha dotado de los dineros de las herramientas de los locales que es que el golpe de estado lo habéis dado en las instituciones en las instituciones públicas con luz y taquígrafos y los CDR están dopados por el dinero que vosotros le dais igual que el que a ti te dan porque ¿de qué vives tú Puchi? ¿de qué vives nada más que del dinero que se está filtrando ese que te están soplando con el FLA todos los meses que te está llegando a ti para que vivas en un casoplón tú eres el que estaba financiando eso tío y tú vas a ser acusado de golpe de estado y de terrorismo y acabarás con tus huesos en la cárcel y podrido y el pelo ese que tienes se te volverá blanco y se te caerá en la cárcel eso lo vamos a ver Puchi no tengas ninguna duda yo lo que creo es que no hay que ponerse muy estupendo esto es un problema político y hay que resolverlo políticamente yo creo que el 155 es suficiente para quitar a toda esta gente en medio tranquilizar las cosas gobernar gobernar no lo va a aplicar solo va a necesitar más apoyo no, no, no pero te digo que el 150 que yo no me metería en el estado de alarma ni de emergencia ni todos estos rollos porque para qué le vas a quitar a los pobres barceloneses sus derechos que ya han sufrido que ya han sufrido bastante los de Tabarnia que han sufrido bastante todas estas tonterías yo creo que esto es un tema absolutamente político y hay que resolverlo políticamente y el estado español no puede ser el más tonto de Europa que es el problema que tenemos tenemos el estado si no se hubiera derogado por parte de Pedro Sánchez el 155 fuera liviano o no pero no se hubiera derogado pues ahora a lo mejor estaríamos hablando de otro tipo de de actuaciones frente a la posible a la sentencia a la próxima sentencia pero es eso es que pues digo que del código penal del código penal pero que eso de que ha derogado el 155 que derogó Sánchez quitaron el 155 pero no derogó el eso en cuanto lo quitaron hombre vamos a ver lo que derogó Sánchez fue la ley la orden ministerial de Montoro para fiscalizar era suficiente no pero vamos a ver el 155 se derogó al minuto siguiente cuando Rajoy convocó las elecciones claro que duró 54 días Soraya fue la presidenta de la Generalitat que lo hubiera seguido aplicando no lo derogó se dejó de aplicar porque se había consumado pero debería haberlo continuado en cuanto se formara creo que recordar que el decreto era que firmó el Senado era que en cuanto se formara el nuevo parlamento de Cataluña se acababa su efecto bien pero cuando vieron que las opciones no se barajaban y luego el intervencionismo de las cuentas no lo podían haber eliminado si precisamente lo que estamos acusando es que el FLA va a Puigdemont si quitamos el destino el control del destino del dinero pues era la fiscalización más bien es que tampoco no, no, era la fiscalización tampoco Montoro vamos a ver para ser exhaustivos Montoro dijo vamos a controlar en que os gastáis el dinero pero no que no os lo gastéis o sea cuidado que también él fue bastante laxo en ese sentido no, pero hombre esto y los interventores tenían instrucciones de que cada vez que se emitía una factura tenía que haber un interventor que dijera a ver se ha gastado en esto y se la pasaban a Madrid eso es y lo que hizo Sánchez fue eliminar esa orden ministerial que daba ese rigor ¿vale? pero realmente el control que había por parte de Montoro pues era bastante laxo lo que tenía que haber hecho Montoro y no quiero irme al pasado otra vez don Javier pero es que lo que tenía que haber hecho Montoro es no seguir financiando a los separatistas es decir los medios de comunicación la logística etcétera que se hundieran en su propia deuda eso es lo que tenían que haber hecho porque al fin ¿qué es lo que hizo Aznar con la ETA? los asfixió económicamente y eso fue lo que triunfó porque aquí lo que cuenta es la pasta si tú no tienes pasta ni hay militantes ni hay activistas ni hay bombas ni hay nada de nada el gobierno vasco nunca estuvo intervenido esa es la clave de todo el problema es que el gobierno catalán no es el gobierno vasco al gobierno vasco no hubo que intervenirlo porque el gobierno vasco estaba en contra de la violencia y era más insato que el gobierno catalán pero que atacaron la fuente de financiación de ETA fueron a los bancos fueron a las cuentas suizas a decir oye le dijeron a los suizos oye macho ya está bien pero que aquí estamos hablando de un órgano autónomo de que le tienes que dar dinero para pagar a los proveedores lleva usted razón pero yo me refiero que hay que ir a la pasta si tú le quitas la pasta a esta gente a los enemigos de España si le quitas la pasta no hace falta matarlos se les quita se les quita la financiación y están muertos por si para quitar la pasta tienes que quitarlos a ellos claro pero yo estoy de acuerdo pero en algunos matices es decir la comunidad autónoma como tal los ciudadanos de bien que los hay muchos en Cataluña no pueden sufrir como llaman los farmacéuticos sin estar cobrando ahora bien tú me dices tiene que ser intervenir el gobierno para que nos aseguren que no debería intervenir el gobierno porque hay unos señores que se llaman interventores que están puestos por el Estado y es el mismo concepto el interventor de Barcelona que puede ser el de Brunete o sea son interventores puestos por el Estado y deberían hacer su función pero si no te fías de ello tienes que vigilar que el centraliza los pagos exacto tiene que vigilar que sea nominal el destino del FLA por ejemplo no los pagos ahora bien ahora bien ahora bien ¿en qué sí estoy de acuerdo? la televisión catalana no puede ser tres veces más grande que cualquier televisión de las que hay en España que tenga un capítulo 1 que parece pues yo qué sé el capítulo 1 de muchas comunidades de muchas provincias eso es lo que no puede ser y que sea una televisión que está al servicio de los separatistas eso es lo que no se puede consentir porque ahí ese dinero sí que proviene de España y ahí sí que debe y los Mossos de Cuadra mismo lo está pagando el metero interior y resulta que los hay y lo que son por constitución bueno veremos ahora lo que le cae al tronero es increíble cómo se permite eso voy a darle a usted un dato que no es 100% cierto pero si no es 100% cierto no es un dato pero puede serlo es una especulación no es en un porcentaje alto es un 70% probablemente la sentencia será el 9 de octubre 9 de octubre apuntamos 9 de octubre estamos pitonizos es un miércoles miércoles el 9 de octubre sí puede ser miércoles y se están dando de baja por enfermedad por a a a marcha forzada los mozos de escuadra para no tener que trabajar ese día para no tener que estar en esa semana en activo se están dando de baja por decenas y decenas todos los días puede tener sentido así de los mozos de escuadra para no tener que eso entonces le digo esto con toda la reserva bien las fuentes que yo tengo allí en Cataluña y en Madrid pero que probablemente será el 9 de octubre es una bonita fecha para la sentencia está entre el 1 de octubre segundo aniversario de ese referéndum ilegal y el 12 de octubre fiesta nacional española para celebrarlo una bonita fecha y efectivamente si ese día hay un absentismo laboral superior al habitual entre los mozos de escuadra se van a ir de puente para justificar que enfermos se han puesto contigo en fin esta noche nosotros le estamos preguntando si deberían PP Ciudadanos y Vox apoyar a Pedro Sánchez en caso de que aplique el artículo 155 aunque lo haga por cuestiones electoralistas si creen que no 905 80 81 40 y si creen que sí 905 80 81 41 hacemos una pausa y volvemos porque estamos en cierres de unas elecciones generales y como saben ha terminado ya el periodo para presentar posibles candidaturas el PP le tendía la mano a Ciudadanos ofreciéndole sumarse a la coalición de España Suba Ciudadanos no ha querido y hoy una encuesta una transpolación que publica el diario La Razón dice que en caso de que hubieran ido juntos hubieran conseguido el control del Senado pausa y les contamos y les contamos ¡Gracias por ver el video! Lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa venicina es una crisis de unas dimensiones extraterrestres. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén, no aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y confiarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.